Estamos con la doctora Lesbia Villatoro, quien es la responsable de la Región Metropolitana de Salud en San Pedro Sula y es que se reporta un bastante cambio en las cifras de casos de COVID-19. Doctora, nos da los detalles. Buenas tardes, sí. A este momento San Pedro Sula tiene notificado 10.897 casos confirmados positivos. Esta última semana epidemiológica se aumentaron 363. En relación a la semana anterior, esto significa 173 casos menos. La positividad se mantiene en un 30% y estamos viendo que los casos, a pesar de que van aumentando semana a semana, se mantienen en un número bajo en relación a las semanas que en junio y julio fueron bastante notificados los casos positivos. Doctora, ¿a raíz de qué se da este descenso en los casos? Realmente es variable. En este momento no estamos procesando la totalidad de las muestras en el Laboratorio de Biología de Cortés. Se espera que para esta semana se pueda comenzar nuevamente y las muestras se mandan a Tegucigalpa, por lo que allá nosotros esperamos los resultados en cuanto a las están procesando para poder ser notificadas. ¿Ha habido un atraso en la entrega de resultados en las muestras que se envían a Tegucigalpa, doctora? Se están enviando aproximadamente 3.000 muestras. Esta semana nos notificaron el resultado casi de 1.500 y estamos pendientes del resto. El día de ayer se reportaron bastantes cifras. Lo que pasa es que en este caso cae en la siguiente semana, por lo que el dato nos va a sumar en la semana epidemiológica número 40. ¿Es indispensable que esté funcionando el laboratorio para realizar las pruebas aquí en San Pedro Sula? Así es. Sí, hemos tenido pues tres semanas ya que el laboratorio no procesa en su totalidad las muestras y estamos enviando las muestras a Tegucigalpa. En San Pedro Sula se realiza la primera fase de exprimidos para ir avanzando con el proceso y ya tenemos aproximadamente 3, 4 meses de estar procesando las muestras aquí en San Pedro Sula. Esto agiliza y optimiza los tiempos. Los resultados son de manera inmediata, por decirlo así, y estamos pues trabajando para que los resultados sean entregados a los pacientes con la prontitud del caso. Doctora, de acuerdo a lo que usted menciona, quiere decir que esta próxima, bueno, en esta semana que ya estamos, que ya empezó a contar desde ayer, ¿es posible que se aumente considerablemente los casos? Podría ser. Vamos a ver cómo se van tomando las muestras esta semana y cuántas muestras nos reporta el laboratorio para poder hacer siempre el análisis ya el día domingo en cuanto a casos ya sea que aumenten o que bajen. Porque sí es importante darle a conocer a la población que seguimos con la enfermedad. El COVID está presente y el llamado es que cada uno pues sea responsable con las medidas de bioseguridad para evitar contagios. Gracias a la doctora Lesbia Villatoro, quien es la directora de la Región Metropolitana de Salud, compañeros. Y con este informe retornamos con ustedes. Buenas tardes.